Que tanto le escala que me gusten los corridos Que pinche alboroto traen conmigo Que como me visto, que como hablo, como actúo Que que se dedican mis amigos Que me miran ensillado, que si estoy apalabrado Juro Pancho, eso es mentira, yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero ¿Y qué te importa? Que porque agarró la banda, que porque me echó mis bragos Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco, que tomo chingados, me hago Que si me dejó la barba, ya soy gente de pulano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo Que escuchar corridos, compadre, aseguro No me hace un mal mexicano Compadre, como me gusta ese pinche corridón de larguaje activado, pariente El otro día sacamos los cabezas en el rancho, viejo Como a las tres de la mañana nos metimos Me puse un loquerón, viejo Así es, a nosotros también nos gusta un chingo Ese pinche corridón de los toquecedores de cara, compadre Que me gasto mi dinero en lo que quiero y como quiero, ¿y qué te importa? Que por qué agarró la banda, que por qué me echó mis tragos Que me vieron en un antro con dos viejas abrazados Que gasto mucho y gano poco, que tomo chingados, me hago Que si me dejó la barba, ya soy gente de pulano Pero lo que no critican es que me mató chambiando No me gusta la buena vida y eso que tiene de malo Que escuchar corridos compadre, aseguro, no me hace un mal mexicano No me gusta la buena vida y eso que tiene de malo No me gusta la buena vida y eso que tiene de malo